qué lindo qué linda columna que tenemos hoy señoras y señores arranca la columna de música y el resto bienvenido al show el señor franco ferrero hola brother cómo anda eso qué linda música amigos tremendo disco guachito club guandanara gauchito 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 y guandanara que es un discazo loco pero tremendo la verdad que la verdad que me encantó si el fin de semana estuvimos haciendo unas muy muy divertidas notas la pasamos muy bien pasó de todo y hablamos con dos artistas que la verdad que que tienen que ver mucho con la columna de hoy no que es un género que no para de crecer frank exacto exacto así es estuvimos hablando con sayo nazar y con panchito villa ambos músicos que bueno que mueven un poco la movida del indie en argentina a pleno a pleno a pleno meta vamos hoy vamos a hablar a poco de eso o vamos a hablar un poco de lo que es el indie que es más que nada un género no es un género musical sino una cultura que es una cultura contemporánea que bueno proviene de la música independiente porque bueno indie independent es es muy shanky el nombre súper súper y bueno abarca bueno todas las propuestas que están fuera de lo común fuera de lo sugerido por el mainstream o la cultura principal por así decirlo entonces bueno tiene orígenes en la música autogestiva ajá que bueno surge un poco del del mainstream que es el lo que más escucha la gente por así decirlo el pop tal cual tal cual bueno la el indie crea un poco la tendencia del di que es el do it yourself que es hacerlo por tu por por vos mismo que es un poco lo que lo que hace hace con lo que se tiene y con lo que se puede autogestión total digamos un poco como si claro sí exacto sí sí perfecto exacto entonces se sale un poco de la tendencia de formar parte de un sello y depender de una empresa por así decirlo claro digamos que no te digan lo que tienes que hacer que no te estén diciendo venga señor escriba esto señores vaya este show es como que liberas un poco más a tu tiempo exacto eso mismo eso mismo de una y bueno en argentina hay mucha música autogestiva hay muchos cursos de cómo de cómo manejarse porque realmente es difícil si no trabajas con una organización es porque bueno es difícil porque hay que manejar muchos muchos trámites muchas muchas trámites que normalmente no está acostumbrado a hacerlo viste que estamos como que justo estamos en esta etapa de la cuarentena como que va ideal para esta para este para este tipo de música y está esto de la autogestión porque no te queda otra pero bueno más allá de fuera de la cuarentena es esto que decimos son un montón de papel un montón de cosas que que hay que hacer de uno mismo sí y encima es que la verdad nadie o sea es que por ejemplo para inscribir un tema en sadic es muy es muy difícil hacerlo ya de por sí porque no hay nada claro sí ya lo creo y se la llevan todas no hay nada claro no sabes no sabes a dónde te mandan sí 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 es como no anda para allá anda para allá no tenés que ir para allá así que es un bardo y bueno vamos a hablar un poco de las asociaciones dale que están a predisposición de los músicos independientes para esto bueno estuve hablando con el chino dame un gran referente de los músicos independientes sí exacto mandamos un abrazo un gran referente de los músicos independientes en bueno la pampa y en pico sí y nada estuvimos hablando un poco de las de las asociaciones que que bueno que están a predisposición una de ellas que es la más importante que es el inamu instituto nacional de la música es un ente público pero no estatal que tiene por objetivo fomentar apoyar preservar y difundir la actividad musical en general y nacional en particular bien sus funciones bueno son promover fomentar estimular la actividad musical en todo el territorio proteger la música en vivo coordinando y fomentando los establecimientos con acceso público donde se realiza habitualmente la actividad musical o sea los bares claro claro exacto festivales auditorios etcétera después fomentar la producción fonográfica y debido de biogramas nacionales esto ayuda a que bueno que la música independiente sea conocida se se difunda al cual así decirlo súper importante y difícil eso bueno está en las redes hoy pero clave de la difusión sí sí exacto y bueno después un poco lo que hablábamos de los trámites propiciar a los músicos el conocimiento de los alcances de la propiedad intelectual de las instituciones de gestión colectiva un poco de los derechos que tiene un que tiene un músico que tiene un artista tal cual tal cual a pleno digamos que sepa que le puede pedir que cómo defenderse y demás cosas que parecen tanto sí 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 fáciles pero en verdad hasta que uno no raspa un poquito no tener ni idea de todo eso nada y nada me ofrece muchos en muchos cursos tiene algunos algunos manuales de información y bueno que eso hablando con el chino se puede llegar a conseguir para toda la gente bien y bueno después bueno construir a la formación y perfeccionamiento de los músicos en todas sus expresiones bien hay hay bueno también ayuda bastante a los músicos de dinamo es un una asociación muy importante en la argentina a pleno a pleno y hay algo de mí para para ver perdón si aguanta aguantame dos segundos la fami que es la federación argentina de músicos independientes bueno es una organización sin fines de lucro que está formada por 27 asociaciones civiles con personería con personería jurídica ok entre ellas está el mipa que es músicos independientes piquenses asociados que junto a otras organizaciones que son mapu músicas auto convocadas pampeanas unidas y la asociación coral de la pampa forman parte de la fami y bueno les vengo a presentar una propuesta que que proponen estas tres estas tres asociaciones así que rami ahora sí si podés pasar un vídeo el vídeo que te pase lo vemos estamos viviendo una situación coyuntural por el cese de actividades que impone esta necesaria cuarentena quizás sin darte cuenta todo el material que estuviste disfrutando para pariar este elemento social fue producido por trabajadores y trabajadoras de la cultura ante la imposibilidad de dictar clases y organizar o participar de recitales y peñas en vivo estas músicas músicos productores técnicos de sonido estudios de grabación e iluminadores han visto reducidos a cero sus ingresos desde hace casi un mes los músicos independientes de pico mipa las músicas auto convocadas pampeanas unidas mapu y la asociación coral de la pampa estamos integrados por personas que inundamos toda tu vida cotidiana de música y hoy hacemos más liviano la espera por tiempo mejores por eso venimos a proponerte participar desde tu casa como audiencia de un ciclo de recitales virtuales de músicos y músicas de nuestra provincia solo vamos a pedir a cambio que nos des una mano con un simple depósito en una cuenta bancaria para que la música de la pampa continúe bancar la música independiente pampeana nadie salva solo esto lo hacemos entre todos y todas hasta me quedo en casa hasta bancar la música pampeana bueno bien un buen mensaje que habla de esto de bancar la música pampeana y de ayudarse y de colaborarse frank que es lo que vos decías exacto bueno están organizando un ciclo de conciertos virtuales que ronda los 20 minutos para bueno favorecer a toda la música independiente más que nada pampeana porque bueno estamos yo no porque yo en realidad en este momento no necesito el dinero pero hay muchos músicos que están sufriendo el momento porque es a su fuente de ingreso y no la tienen tremendo tremendo exacto la gente que la ha pasado muy mal bueno hablábamos recién hace un rato del tema de las notas hermosas que hicimos el fin de la verdad que fue un lujazo viste uno por ahí cambia un poco esto de hicimos las notas de noche le contamos un poco a la gente el contexto fue fin de semana hablamos con dos artistas ahora lo vas a presentar que están en auge y que van creciendo y viste como que se generó otro clima porque por ahí al no estar en vivo al estar grabado y charlas de otra manera quiero decir algo estas dos notas frank la vamos a estrenar ocho y nueve de la noche respectivamente pero vamos a pasar un adelanto amigo de que exacto bueno el fin de semana como contó rami estuvimos hablando con dos grandes artistas y es uno de ellos es panchito villa si no forma parte de su proyecto solista de gatil video y de varios más y bueno estuvimos hablando un poco de lo que es el indie de lo que fue su vida su vida ahí en la música y bueno del casi de lo mismo estuvimos hablando con sasha nazar de gauchito club escandante de gauchito club después bajista de usted señalé melo también forma parte de su proyecto siempre su proyecto salista y siempre se piensan me acordé el nombre el trabalengua bueno te parece que arranquemos viendo un pedazo un pedacito el de panchito villa cuando estuvimos charlando con fran y con panchito el fin de semana hermosa nota un pedacito fran buenos cinco minutos para disfrutar de panchito villa lo vemos genial bueno 20 horas en el canal de youtube en este canal de youtube te fijas está la presentación de estreno de toda la nota completa frank con panchito villa y 21 horas tenemos otra así es así es a mí vamos a estar hablando vamos a estar hablando hablábamos ya con con sasha nazar sí que nada es es un gran músico bueno mendocino gran parte de la movida proviene de mendoza bien eso es destacable en nada es es bajista usted señalé melo guitarrista y cantante de gauchito club forma parte de su proyecto solista también está en siempre se piensan tiene un montón de proyectos es una persona muy interesante la vemos un pedacito nada más de lo que va a ser el estreno 21 horas de esta hermosa nota que gestionó fran fran ferrero que lo es ahí esto es exacto así es nada bueno los esperamos a todos a las 8 con panchito villa así de no seguir a las 9 con con sasha para bueno para que escuchen toda la nota si quieren suscríbase al canal de la campanita si les llegan la notificación cuando se suba y cuando esté subido el vídeo también denle like si les pinta a pleno nada bueno me voy a despedir con hoy traje 8 recomendados nada que pueden encontrarlos en mi playlist tvs playlist of the fucking world nada así que bueno los tiramos los ocho dale el primero la pibita de gauchito club que bueno que es la banda de sasha el segundo municipalidad de perra zondivich con el grande voz después loco en el desierto de conociendo rusia también tenemos vámonos de viaje de bando a los chinos de este lado de la foto de louta sábado temprano de panchito villa flota flota de gativido y bueno para que ya me despido y para que escuchen todos y pongan en este momento vamos con usted señaleme con pastizal de usted señalemelo chau fran abrazo abrazo un saludo un saludo un saludo no y y y y y y y y y ¡Gracias!